Hay personas que la inteligencia los persiguen, pero ellos acaban siendo más rápidos. Una vez más, un chofer, prófugo del ácido fólico, pensó que sí pasaba en un puente viaducto. A pesar de traer un camión de dos niveles, este sujeto como que no le llegó mucho agua al tinaco y terminó así. Exponiendo además la vida de varias personas que iban a Puebla. Afortunadamente, solo quedó en un susto y la vialidad colapsada, pero pudo haber sido mucho peor. Por cierto, el chofer no se dio la fuga ni sus luces. Señores de tránsito, autoridades, necesitamos más seguridad, mejores protocolos y que estén mucho más atentos a tantos y tantos camiones que circulan como si nada en algunas de estas vías.